Necesito que venga un zombie. Ahí arriba. Ah. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué brilla? Pero claro, tiene lava. No, 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 no. No, no, no. No quiero esqueletos, quiero un zombie. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. Esto va a ser más duro de lo que yo pensaba. No, no, no. ¿Lo peor de todo? Hay que esperar... A que sea de noche. ¿Por qué hay que llevar un zombie ahí? Uh-huh. 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 Un mar de grava justo al lado. ¿Dónde vamos a ir aquí? Pues que pusimos pasa por al lado. Vale, por aquí hemos pasado por cuando estábamos acojonados, creo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Dieciséis palos Vale Por ahí está lo del cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Al revés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!